El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Pérez y estas son las noticias en el mundo. En Ucrania, combate entre prorrusos y ucranianos deja varios muertos. Varias personas murieron en los combates que libraron fuerzas especiales ucranianas y milicias prorrusas en el aeropuerto de la ciudad de Kremator, en la región oriental de Donetsk. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, anunció que fuerzas especiales han liberado el aeropuerto de los terroristas. El jefe de la operación antiterrorista lanzada por Kiev, el general Vasily Kutov, advirtió a las milicias prorrusas de que no habrá más ultimátum y de que el ejército ucraniano combatirá a los invasores extranjeros. En Boston, Biden condena terrorismo cobarde contra Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, condenó a los terroristas cobardes que tratan de crear temor en la ciudad de Boston y en el país. Esto durante una conmemoración por el año del ataque en el Maratón de Boston. Autoridades y ciudadanos realizaron una jornada de conmemoraciones a las cuatro víctimas que hace un año fallecieron a consecuencia de las heridas que sufrieron cuando dos ollas de presión explotaron cerca de la meta. En Malasia, siguen hallar restos del avión. La zona de búsqueda del avión Malasio desaparecido es demasiado profunda para un submarino robotizado, que ascendió a mitad de camino en el Océano Índico al no poder llegar al lugar donde se podrían ubicar las cajas negras. De acuerdo con las autoridades, se han evaluado otros submarinos con una mayor capacidad para sumergirse, pero ninguno de estos está disponible en la zona de las labores. En México, Ban Ki-moon pide mayores esfuerzos para reducir la pobreza. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pide a la comunidad internacional generar una alianza mundial renovada para reducir la pobreza y cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Durante su visita a un México lindo y querido, el secretario general llama a extender la asistencia internacional para países en conflicto y de los flujos de financiación. Manténgase informado con la más importante del acontecer mundial a través de Blue Report, el mundo desde México. Blue Report, el mundo desde México.